Viernes 13 de marzo Sí, viernes 13 de marzo El Potrero Club Dale Caraja y presenta Sonidero Fest 2020 Llega el líder Grupo que nota Que linda Que linda está Que linda está Con su mini palda Que linda está Que linda está Y notar Que el día te faltas tú Que yo me ayude a morir Además Los de Aquino Te vas a extrañar Cuando llegue la noche Te vas a extrañar Cuando te sientas sola Te vas a extrañar Los de Aquino Nery Pedraza Y los Guaraperos de la Cumbia Llega el señor espectáculo Con toda su producción 2020 De audio e iluminación Sonido Casper Sonido Casper Además Los sonidos vanguardistas En el EY Sonido Estéreo Conga Lamento Chicano Imperio 94 Yogi Rumbandela La Cobra Mambo Estéreo Chiquilín Gorila Informes 323-877-7707 323-509-1204 Y 323-247-6133 Viernes 13 de Marzo El Potrero Club 49-59 Patata Street Carajay, California Sonidero Fest 2020 ¡Vente!